Música Bendigamos cada jueves la presencia del Arcángel Sanador en nuestras vidas démosle hoy una bienvenida amorosa al Arcángel Rafael pidiéndole que su luz verde nos cubra, nos sane y nos fortalezca que su rayo verde nos traiga salud plena y sanación total no solo del cuerpo físico también de nuestra mente de nuestras emociones de nuestro espíritu invitemos a Rafael y su maravillosa intervención para sanar enfermedades y problemas de todo tipo para calmar esas grandes angustias y proteger en salud a todos aquellos que queremos y nos preocupan para que sea nuestro compañero nuestro guía nuestro bastón en el devenir en el caminar de nuestra vida el día para invocar al Arcángel Rafael es el jueves y la vela que ofrecemos por la salud debería ser de color verde feliz jueves feliz jueves en el Arcángel Rafael y además de los que no se desee el jueves